Durante las primeras horas de este miércoles un adolescente de 16 años fue secuestrado por dos hombres encapuchados que llegaron hasta su vivienda ubicada en el barrio La Unión de Aguachica Cesar. El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad. Un joven precisamente que se alistaba para ir para la institución educativa a las seis y media de la mañana llega una camioneta tracker de color oscuro, lo montan a la fuerza y se los lleva. Logramos nosotros de inmediato tener la cobertura de todas las salidas del municipio de Aguachica y obviamente nosotros estamos, el tema del ganadero que es un tema también de un secuestro exprés que se presentó y hoy no tenemos información donde pueda estar esta persona secuestrada que tal lo está esperando sus familiares y nosotros como gobierno rechazamos de trabajo esta alteración de que algunos grupos quieren dar en el departamento del Cesar. Tenemos unas acciones, acciones que se van a tomar mañana en este consejo de seguridad en el propio Aguachica, en el sur del departamento del Cesar donde estamos invitando a lo que tiene que ver con Fiscalía del Magdalena Medio, lo que tiene que ver con Ejército de la Quinta Brigada en el sur del departamento del Cesar y obviamente el resultado de este consejo de seguridad vamos a socializarlo con el Ministerio de la Defensa y el Ministerio del Interior para lograr nosotros el apoyo institucional del gobierno nacional en cuanto a la seguridad del departamento. Hasta el momento ningún grupo del delincuencia se ha atrevido o se ha pronunciado frente al hecho, es un caso pues obviamente de esta mañana reciente, hasta el momento no estamos ya con el GAULA y con la Fiscalía precisamente haciendo las indagaciones, tomando las evidencias, el material probatorio, algunos posibles testimonios, entrevistas, etcétera, que puedan conducir a establecer todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar frente a los hechos. Estamos abiertos a cualquier hipótesis, de esto se está formulando y se está solicitando al señor alcalde del municipio convocar una reunión de seguridad que vamos a hacer en el municipio para darle tratamiento a este tema y bueno, estamos trabajando en las investigaciones. Rechazamos a nombre del gobierno departamental del Cesar estos hechos que alteran la tranquilidad de este departamento. Tres secuestros en menos de tres días en el departamento del Cesar. Nosotros a nivel de la gobernación del Cesar hemos combinado al ejército, a la policía nacional, articular las acciones para dar con las personas, que estas personas regresen en paz, a salvo que regresen a sus viviendas. Ese es el cometido del gobierno departamental del Cesar. Pero también al mismo tiempo nosotros exhortar al gobierno nacional. Vamos a hacer un consejo de seguridad donde los resultados de este consejo de seguridad vamos a socializarlo con el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Defensa con el objeto de que nos fortalezcan en el departamento del Cesar. Aquí se ha hablado de estos secuestros que van dirigidos a otros departamentos y queremos nosotros la presencia. Precisamente vamos a convocar a que nos acompañe precisamente el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Defensa a que este tema del secuestro que estaba en un porcentaje mínimo en el departamento del Cesar, nosotros podemos afrontarlo desde el punto de vista institucional. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-2050. Los Caciques.